muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a camps amor hoy os traigo un vídeo en el cual voy a atentar un poco la suerte porque voy a intentar explicaros con una cámara digital el sun existing room o cómo exponer sin exposímetro comenzamos y la regla comienza con el tema de la sensibilidad tenemos que saber qué carácter tenemos qué película tenemos o bien qué sensibilidad iso vamos a utilizar en nuestra cámara en este caso yo estoy disparando hoy están y con de 50 que era de mi padre como todos sabéis que le tengo un cariño especial y le he montado un objetivo muy antiguo este objetivo no se empareja con la cámara así que me permite montarlo entonces tengo que decirle manualmente la exposición porque esta cámara no es capaz como otros modelos digitales de nikon de saber la exposición y vamos a jugar a ello vale entonces la regla dice que si yo tengo una sensibilidad de 400 tengo que utilizar la velocidad más cercana y vamos a movernos en velocidades tradicionales y vamos a utilizar una velocidad de un 500 a voz entonces he puesto y son 400 un 500 a voz y a partir de ahí vamos a jugar como es un día de verano tremendamente soleado voy a poder utilizar zonas de luces zona de sombras zonas mixtas y enseñaros un poquito lo que hacemos y para ello me vale pues el coche rojo por ejemplo que tenemos ahí a ver qué tal sale con el objetivo ni con este antiguo entonces como veis está a plena luz del día entonces mis especificaciones aunque las dejaré en pantalla son un 500 a voz de velocidad iso 400 y la regla nos dice que a plena luz del día debemos poner f16 así que vamos con ello os estaré dejando la imagen en pantalla pero en principio parece ser que en la parte del coche que está en plena luz del día está bien expuesta y las sombras están un poquito super expuestas porque había una zona de sombras luego os explicaré un poco más de esto y me voy a parar otra vez aquí porque veo una zona con sombras profundas es esta aunque la cámara con la que estoy grabando que básicamente es la del iphone trata de levantar las sombras y demás pero a plena luz del día como estamos esto está muy en sombra entonces vamos a utilizar f5.6 para la zona de sombras y esta brillante papelera me vale para hacer una foto a plena luz ahora sí a f16 vamos a probar el f11 para esta zona entre luces y sombras ahora voy a hacer una foto en interior y sé que la luz que hay donde voy es a foto astro gonzález no es la idea para fotografías lo que es una tienda entonces lo que voy a hacer es compensar un par de pasos de luz o tres dado que mi óptica sólo llega a f3.5 voy a bajarla voy a abrirla al máximo f3.5 y voy a bajar de un 500 algo un par de pasos un 500 algo sería un 250 un 125 vamos a intentar a tres y medio un 125 algo a ver qué pasa igual no nos da vamos a intentarlo volvemos a la calle y en este caso vamos a probar esta zona de luces y sombras la voy a tirar a f3.5 he puesto otra vez un 500 algo de velocidad en la cámara y a ver qué tal sale bueno como habéis visto no es tan complicado utilizar la regla sun y 16 así que es verdad que cuando estás trabajando en digital es menos permisivo que la película entonces la película te permite mucha más altitud te permite fallar más y si tienes miedo de equivocarte siempre puedes tender a sobreexponer un poquito que te lo va a permitir mucho más mucho más que el digital una de las cosas buenas que me permite la fotografía es que según mi necesidad creativa puedo compensar los pasos de luz entonces si yo estoy disparando ahora un 500 algo de segundo f16 puedo disparar a un milésimo f11 puedo disparar a un dos milésimo f8 y así sucesivamente como lo demuestro como veis hemos hecho cuatro fotos con la misma exposición pero con diferentes parámetros y las cuatro han salido exactamente igual expuestas espero que os haya gustado que os haya valido y si es por todo abrazo a todos